Ricardo, mi vida, muchísimas gracias Vale, a mí, no, aquí Este es el lado, aquí Por cierto, la imagen está invertida Porque este es mi lado bueno, siempre os lo digo Cuando le hagas captura a Ricardo Luego la inviertes y se me perfecta tu nombre Eso sí, saldremos fea de ese lado Pues ahí lo tenemos, encima En verdad, esto está más guay que la pizarra Porque es como individual, más grande Ay